Es una especulación, como dice el gobierno, el tema de la crisis económica. Yo parto de un parámetro, esto lo voy a decir, así como dirigente lo he palpado. Si realmente trabajamos como hemos trabajado del boliviano siempre, en el tiempo de UDP hacíamos fila para tres panes. En otros gobiernos tenían que mirarnos la cara para vendernos en las tiendas. Entonces, de esos tiempos a estos tiempos, pienso que estamos acomodándonos poco a poco. Sabíamos que esto iba a venir. Con nuestro presidente o con otro presidente, por eso recalco, con otro presidente hubiéramos estado en peores condiciones. Hoy en día por lo menos tenemos la gracia que tenemos alimentación, tenemos trabajo, tenemos un precio de coca. A unas reuniones que tenemos con nuestro hermano presidente nos ha dado a entender muchas cosas que también lo demuestran claramente. Que yo pienso, me siento conforme con nuestro hermano presidente. ¿Y con esta situación económica se siente conforme? Con nuestra situación económica sí trabajamos, porque a veces otros inmigran a Chile, a otros países, pero trabajan desde las 2 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y si aquí en Bolivia trabajaríamos ese horario, estaríamos multimillonarios. Es decir, nos tenemos que conformar con esta situación económica a diferencia. No conformar, tenemos que ser emprendedores. Tenemos que emprender muchos rubros, tenemos que emprender a luchar. Y luchando unidos, todos unidos, podemos salir adelante. Dar ideas constructivas a nuestro presidente, decir, esto necesitamos, esto lo hagamos, porque puede, de 10 ideas constructivas, una puede salir. ¿Usted siente el encarecimiento de los precios de la canasta familiar o no siente los encarecimientos? En los yungas de La Paz tenemos la fruta que es un poco bajo el precio. También, como le digo, nos estamos acostumbrando poco a poco. ¿O sea, acostumbrando a qué? A vivirlo. ¿A vivir la crisis económica? No, 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 no vamos a decir que hay una crisis económica, como le digo, nos tenemos que acostumbrar a este modo, como le digo, el tiempo de Siles, nos hemos acostumbrado a hacer filas. Y hoy en día estamos trabajando, no se está sintiendo como en otros países que se está sintiendo la crisis. En Bolivia, no. ¿Su nombre, por favor? María Samos. ¿Ustedes? Secretaria General de COFICAE. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.